...sencilla la venta de esa época, cuatro meses porque la gira duró cuatro meses y estuvimos en seis o siete lugares uno de ellos era Bolivia, que estuvimos como quince días ahí antes de seguir por Brasil y me salió esa canción Hola Una canción que quiero mucho de la época de los trabajos, con Enrique Cadín Cabón Carmen Yuña Es una música de su amigo, de su compañero, Juan Carlos Coviano con letra de Enrique que escribieron en el 1927, por ahí que estaba inédita y el día nos sacó un paul con cosas viejas y me la llevó para grabar Canta y un chico Soy el mismo que hacer bebiendo el lumbar muy solo, muy triste Fue de madrugada y tú apareciste Séntate conmigo Séamos amigos y beber este ron Yo te dije y te quedaste Y me contaste tu novelón y salimos los dos sin rumbo, sin sueños contándonos cosas y el amor nuestras vidas unió y la vida después nos cambió y por sendas opuestas tú y yo nos abrimos y todo acabó y hoy te encuentro de nuevo en el mal como ayer hay dos copas de ron y unas lágrimas hacen brotar el ayer y el alcohol aquel encuentro de dos duendes de amor ya perdido se la bruma de hacer fue volver a recordar lo que se fue por la ciudad sin sueños fue broma absurda de la vida tal vez esta cita fantasmal de los dos en un bar y un puré bar de otro país quizá es el amor la vida tal vez la vida tal vez la vida tal vez Soy el mismo que el ser, bebiendo en un bar, muy solo, muy triste Fue de madrugada, y tú apareciste Siéntate conmigo, seamos amigos, y bebe este ron Yo te vi, y te quedaste, y me contaste tu novelón Y salimos los dos, sin rumbo, sin sueño, contándonos cosas Y el amor nuestra a las vidas se unió, y la vida después nos cambió Y por sentas supuestas tú y yo, nos abrimos y todo acabó Y yo te encuentro de nuevo en el bar Como ayer hay dos copas de ron, y unas lágrimas hacen brotar Aquel encuentro de dos duendes de amor Ya perdidos en la bruma de ayer Fue volver a recordar lo que se fue por la ciudad sin sueño Fue broma absurda de la vida tal vez Esta sigla fantasma de los dos En un bar, de un boulevard, de otro país Quizá es el amor Ayer, si no nos habrá Y vamos a cumplir, a ver, algo del 25% de música nacional. ¿Se acuerdan cuando sentía eso, no? Qué locura, qué disparate que era ese, ¿no? Porque además supongo que te di cómo era que lo iban a controlar, hiciera alguna balanza, no sé, como carajo. La cuestión es que yo escuchaba por la radio toda la música en francés y en inglés, no sé en qué momento pasaba la música nacional. Pero me acuerdo que era, sí, era como una cosa, una ley nueva que se iba a cumplir por todos lados. Bueno, una broma. Una canción más para terminar esta primera parte. La canción más para terminar esta primera parte. Necesito que digas que me quieres, así poder ser libre, ser libre de verdad. No es que estás muy acostumbrada a que nadie diga que se quiere, que se odia, que se va. Así verás que estoy cambiando un poco y notarás que soy un joaquín vos. Y entenderás que es mi dulce quimera, ya que soy el que espera, yo me transformaré. Cuando son mi transformaré, no habrá mal lo que pide a mi silbido, porque serán igual a mí. Solo algunos sin ángeles, no habrá mal lo que pide a mi silbido. Solo algunos sin ángulos entre las nubes, mientras son lo mismo, pero en dirección a ti. Así verás que estás cambiando un poco y notarás que sos igual que yo Y entenderás que en mi dolor se quimera, ya que soy el que espera, yo me transformaré Gracias por ver el video 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 ¡Sueña, sueña, sueña... Soña, sueña, sueña... sueña ahí nunca 느낌이 verdad Puede soñar, soñar que algún día, un sueño puede ser realidad. Sueñar que es lo mejor, que podría ser un último gol. Quizá no puedas lograr lo que quieres conseguir. Por eso voy más que allá, corre, sueña y corre, sin mirar atrás. Sueña, corre, sueña, no pienses que se paró soñar. Sueña, sueña que algún día, un sueño puede ser realidad. Sueña, sueña que es lo menos, que puede hacer un tipo como vos. Sueña, quizá no puedas lograr lo que quieres conseguir. Por eso voy más que allá, corre, sueña y corre, sin mirar atrás. Sueña, quizá no puedas lograr lo que quieres conseguir. Por eso voy más que allá, corre, sueña y corre, sin mirar atrás. Sueña, 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 corre, sueña, 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 sueña y corre. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Casi son las 5 de la tarde Cuando vuelve al barrio Donde ayer jugaba descalzo a la pelota Después de la hora de comer Si es que había Y es por eso Quiso ser un campeón Y se puso a pelear Cada viña era un plato de comida Y las lágrimas que corren por su piel Le acaricían tantos golpes De la vida Los recuerdos pesan demasiado Por eso se dobla al caminar Cualquier cosa menos el olvido En el vino parece buscar En la habitación Casi vacía Casi vacía El último último round Que te espera en el final de tu camino Solo en el camino Solo hay que seguir de pie para ganar No 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 hay que seguir de pie para ganar ¡Vamos! Otro álbum que se quedó este año que se llama Once Vidas, donde hay poesía de un amigo, Alfredo Gister, y ahí tocamos con Gonzalo La Lona, Daniel Lomar, Nogrofo García, Patricio Rodríguez, Armónica, Patricio Villadejo, Chelo y lo pongo de esa flauta. Eso tocamos en el Teatro 25 de Mayo, que dice que está muy bien arreglado, yo no fui nunca todavía, desde que empezó el nuevo, esto es Triopirato 444, 444, 444, es a las 8 y media, eso de la noche, el martes, y el sábado terminamos acá con aire fresco, ojalá que les haya gustado lo de esta noche y que vengan y que recomiendan a otra gente, a familiares, amigos, es decir, recomiendan a gente buena, no traigan gente que no es que no es perro. Muchísimas gracias que estuvieron aquí, espero que lo hayan pasado bien, yo defunto mucho tocando, es mi pasión, es mi vida, es mi trabajo, así que, cómo no hacerlo de esta manera, pero aquí va a haber alguna música más. Quien quiere oír, quiero oír. Quien quiere oír. Quien quiere oír, si quita me tengo que dar hasta el otro sábado. Nada, nada, vamos a hacer las otras canciones más prácticamente, acá no hay, no hay este, temas blue. Dímida. Es que God talks you out. Cuando recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder La misma cosa, son esas mismas cosas que nos marginan Nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las paradas Si la historia es quien es lo que gana, eso quiere decir que hay otra historia La verdadera historia, quien quiera oír, te oiga Nos queman las palabras, no silencio, y la voz de la gente se oiga siempre Inútil es matar, la muerte prueba que en la vida existe Cuando recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder La misma cosa, son esas mismas cosas que nos marginan Nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras Si la historia es quien es lo que gana, eso quiere decir que hay otra historia La verdadera historia, quien quiera oír, te oiga Nos queman las palabras, no silencio, y la voz de la gente se oiga siempre Y útil es matar, la muerte prueba que en la vida existe Y la verdadera historia, quien quiera oír, te oiga, no silencio, y la voz de la gente se oiga siempre Y la verdadera historia, quien quiera oír, te oiga, no silencio, y la voz de la gente se oiga siempre Y la verdadera historia, quien quiera oír, te oiga, no silencio, y la voz de la gente se oiga siempre Y la verdadera historia, quien quiera oír, te oiga, no silencio, y la verdadera historia, que en la vida existe Idóna la vida, ayánla la vida Idóna la vida, idóna la vida Idóna la vida, idóna la vida ¡Gracias! 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 Acá si no es una canción, yo voy a comerlo. ¡Un beso! ¡Gracias! 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 ¡Qué difícil es poder aceptar que alguien te ama si quieresεί a ti! La violencia acudió y un vaca lo voló Que llamamos fatal y soñando para que se gasta él Solo aquel peal se trata del peligro Y al forzarse, luchar y crecer, fue un poco mejor Eso quería él, igual que tú y yo Y esta alea que la humanidad, yo lo olvido ¿De dónde saldrá la luz? ¿En dónde se oirá la voz? Quizá las respuestas de sobre ti, sobre mí, sobre mí, sobre todo El mundo gira cruel y uno se deja rodar Pero ¿quién me pueda contestar, explicar y hacerme cantar? ¿Y quién será capaz de poder contener Lo que su espíritu despertó en mi juventud? Y quién será capaz de poder contener Lo que su espíritu despertó en mi juventud ¿Y quién será capaz de poder contener Lo que su espíritu despertó en mi juventud? Lo que su espíritu despertó en mi juventud? Lo que su espíritu despertó en mi juventud? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. por ver el video. Gracias. y 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 dicen que viajando se fortalece el corazón y y y y y y y y y Descansa mi pena Hasta la próxima vez Así encuentras Una paloma herida Que te encuentras Un poesía de haber amado Y quebrantado la emisión Seguro que al rato Estará volando Inventando otra esperanza Para volver a vivir Seguro que al rato Estará volando Inventando otra esperanza Para volver a vivir Creo que nadie puede dar Una respuesta Y nada Que puerta hay que tocar Creo que a pesar de Tanta melancolía Tanta pena Y tanta herida Solo se trata de vivir Y mi amana Que hay una fecha vacía Es la del día Que dijiste Que tenías que partir Donde saldrán Dormimos caminos Para descansar la pena Hasta la próxima vez Seguro que al rato Estarás amando Inventando otra esperanza Para volver a vivir Creo que nadie puede dar Creo que nadie puede dar Una respuesta Ni decir Que cuando hay que tocar Creo que a pesar de Tanta melancolía Tanta pena Y tanta herida Solo se trata de vivir Tantones Tantones Dicen que viajando se fortalece el corazón Pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar el final hasta la próxima vez Seguro que al rato estaré amando Y me encanta tu esperanza para volver a vivir Creo que nadie puede dar una respuesta Y decir que guarda y retornar Creo que al besarte tanta melancolía Tanta pena y tanta ira Solo se te la falta vivir Solo se te la falta ira Solo se te la falta ira Gracias por ver el video Gracias por ver el video